Tepatitlán Fútbol Club Alteños Tepatitlán ganó otra vez, ahora ante Alebrijes de Oaxaca con marcador 3 por 0, en un encuentro en donde los goles y las expulsiones abundaron. El equipo Tepatitlán Fútbol Club de la Liga de Expansión volvió a ganar, ahora frente al equipo Alebrijes de Oaxaca en un encuentro disputado dentro de la jornada 6 del clausura 2023, con un marcador 3 goles por 0 y disputado en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca ante una afluencia de 2.578 asistentes. El encuentro comenzó con estudio entre ambas escuadras hasta el minuto 17, cuando Sebastián Chey Martínez llegaba a línea final y se encontraba el portero Humberto Chávez de frente, en una jugada en que el balón le rebotaba a los dos jugadores y se terminaba jugando por un costado. Al minuto 26, una falta por la espalda entre Irving Márquez y una interrupción de la jugada hizo que en doble amonestación para Luis Víctor García, se quedara el equipo Alebrijes con 10 jugadores. Sería hasta el minuto 43 cuando el equipo de Tepatitlán fabricó una jugada en el área grande que terminó con un balón servido a Edson Rivera, para que anotara el 1 por 0, marcador con el cual nos íbamos al mediotiempo. Al minuto 58 se anulaba un gol de Alebrijes por fuera del lugar, que había sido prefabricado en un servicio centro. Sin embargo, Miguel Ángel Arreola nunca vio la bandera al asistente número 1 que le marcaba fuera de juego. Esta situación permitió que las jugadas más claras las llegara a tener Oaxaca, quien permanecía más cerca del empate en ese momento. Incluso, al minuto 71 con un cabezazo bien colocado, César López volara y sacara el esférico de la portería. Al minuto 84, Luis El Gordo Márquez estaba prácticamente solo frente a la portería después de un servicio, cuando una barrida violenta del portero Humberto Chávez hacía que se marcara penal, mismo que era cobrado por Márquez de forma correcta y con potencia, a palo izquierdo al minuto 86 para anotar el 2 goles por 0. Pero no habían terminado las celebraciones cuando César Santana robaba la pelota y al minuto 87 enviaba un derechazo potente a segundo palo para terminar enviando el balón al fondo de la red y así dejar el 3 por 0 definitivo. Sin embargo, el partido terminaría intenso con una serie de broncas que dejaron expulsados en el equipo de Oaxaca a Ernesto Alejandro Reyes cuando rolló a Luis Márquez. Después, por palabras altizonantes, quedaba expulsado Julio César Cruz. Además, en la separación de los problemas, terminarían expulsando al terapista de Tepatitlán, Rodrigo Vázquez. Con este resultado, el equipo Tepatitlán Fútbol Club se coloca temporalmente en la tercera posición de la tabla general con 13 puntos, 4 partidos ganados, 1 empate, 1 derrota y con el próximo encuentro en 10 días ante Leones Negros en el Estadio Gregorio Tepa Gómez el próximo domingo 19 de febrero. Para Cuarto de Guerra, Mariano González.